¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Okoy Kenji. Es un placer enviar un saludo a través de este medio al país de los jóvenes. En japonés se dice, que traduce ánimo, por favor. Emprendimiento y éxito es perder, fracasar. No volverse adicto a fracasar, sino adicto a levantarse después del fracaso. Es lo que nos hace expertos. Dejar ese miedo a equivocarse, porque es el único camino a convertirse en un líder genuino. El miedo a fracasar y a perder no nos deja crecer. Hay que acostumbrarse, no a fracasar, pero sí a levantarse de cada fracaso. Tenemos muchos éxitos, pero por cada éxito hay una montaña de errores, de fracasos, que valoran muchísimo. Y de eso se trata este mundo. De reírse, de disfrutar hasta en los errores, porque nos hacen maestros. Yoroshiku onegaishimasu.